Justicia, bendito sea el Señor, ahora dígaselo usted mismo, este año Dios me hará justicia, tiene que creerlo cuando lo diga, bendito sea el nombre de Dios, porque esta noche vengo a profetizar, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, ya el tema profetizó, bendito sea el nombre de Dios, ya Dios dijo todo con esto, mi alma adora su nombre y siento su presencia aquí, santo sea el nombre de Jesús, aleluya, este año Dios hará justicia a esta casa, bendito sea el nombre de Cristo el Señor, y cuando estamos hablando del verbo acerto, no conocemos que es algo de que usted prosigue o actúa a que algo suceda o se cumpla, bendito sea el nombre de Dios, y cuando estamos hablando de la palabra justicia, bendito sea su santo y su bendito nombre, estamos hablando de un derecho, de una razón y de una equidad, quiero que cate ahí, derecho, razón y equidad, bendito sea el nombre de Dios, esto me entregaba el Señor, bendito sea el Señor, aleluya, para esta hermosa noche, Dios hará justicia en este año, yo no sé que es lo que usted le está pidiendo a Dios, yo no sé cuál es su petición, yo no sé cuál es su guerra, yo no sé que Dios le prometió en un lazo de tiempo y no lo ha visto, pero el Señor me dijo, yo haré justicia este año, bendito sea el nombre poderoso de Cristo el Señor, aleluya, y vemos primeramente, para entrarle a lo que es la introducción, voy a poner o tocar más bien uno con otro punto, y entre ellos vemos a Salomón, donde ya leímos, Dios dice, ahí en las escrituras, que habían dos mujeres rameras, estas dos mujeres eran rameras, no dicen que eran sielva de Dios, no dicen que eran hijas de Dios, no dicen que eran servidoras de la fe, o a las cosas de las leyes de Dios, no está hablando de que estas mujeres estaban unidas en el momento que sucedió un hecho con uno de los hijos de ellas, no dice que esas mujeres estaban unidas buscando a Dios, dicen que estaban unidas, obviamente todos lo imaginamos, en una casa de prostíbulo, en una casa de cita, como todos lo conocemos hoy en día, amén, y mientras ellas estaban juntas, dicen que solamente estaban solas, no había más mujeres, al parecer, en ese dicho momento, la única que se encontraban en cinta, al momento de dar a luz, eran ellas, dice que cuando ellas van a luz, todos estuvieron solas, nadie estuvieron con ellas, no sé si fue que una parió adelante, y la otra minuto después, no entiendo exactamente por qué no voy a mentir, para decirles sí, una parió adelante, y la otra minuto después, pero fue un momento muy cruel, para ambas, fue un momento muy cruel, porque dar a luz, todas las mujeres que están aquí, y hombres que han visto sus parejas, atravesar situaciones, un hermano, una madre, más o menos se lo imaginan, gloria al Señor, estas mujeres dan a luz, de una forma brusca, verdad, y cuando ellas dan a luz, dice que, no dice que uno de ellos nació muerto, dice que ambas dieron a luz, significa, que estos niños, nacieron vivos, mientras estas mujeres están dormidas, gloria a Jesús, dice que la primera noche, una de ellas asfixió, involuntariamente, porque no dice la Biblia que lo hizo de maldad, que lo hizo voluntariamente, que porque era ramera y nadie le iba a mantener el niño, ella lo hizo por una razón, no, fue involuntariamente, que se le asfixió, el niño, y ella se da cuenta, que el niño fue asfixiado, esto, mientras el Señor me entregaba esta parte, el Señor me ministraba, así hay creyentes, que saben que su ministerio está asfixiado, saben que su ministerio está muerto, saben que no hay vida, no porque ellos, quizá lo hicieron de una forma brusca, pero muchos lo hicieron a propósitamente, y usted dirá, ¿cómo así? Pues son asesinos de ministerios, sí, lo hicieron a propósitamente, porque sabían que había algo que estaba mal, el Espíritu Santo de Dios, como siempre corrija a todo el mundo, aunque usted caiga ahí, no puede nadie decir que Dios no corrigió primero, que Dios no mostró primero, que Dios no le advirtió primero, entonces quiere decir que usted lo hizo voluntariamente, y mientras estas mujeres tienen esta situación, en ese escenario, dice que la que notó que el niño fue asfixiado, involuntariamente tomándose en cuenta, ¿verdad? Y entre paréntesis, manténgalo ahí, mientras ella lo asfixia involuntariamente, dice que, no sé si fue que ella se levantó de madrugada a buscar algo, quizá quiso darle el pecho, quizá sintió alguna inquietud inusual, algo aconteció, pero, yo humanamente hablando, tomé en cuenta algo, esto pasa, por ejemplo, con los que velan y oran en las madrugadas, por más sueño, por más cansado que usted esté, no sé a cuánto le ha pasado, pero a mí me ha pasado, siempre me despierto a la misma hora de la oración, Dios me despierta como quiera, aunque vuelva y me quede ahí, pero me cumplió, mi cuerpo sabe, está adaptado a hacerlo, ahora bien, ¿por qué le remonto a esta parte? Porque estas mujeres, recuerden que eran rameras, estas mujeres velaban para hacer cosas en las noches indecorosas, estas mujeres velaban para hacer cosas indecorosas, una razón cualquiera tuvo ella para desvelarse, y cuando ella se levanta, nota que el niño no está respirando, no tiene pulso, ella ágilmente o astuciamente, ¿verdad? Ella toma el niño, no, ella no dice al niño, ella se sentó a pensar, ¿qué hago si le pongo el niño a la sierva, o a la otra compañera, y ella se da cuenta, o quizás si ella se va a sentir mal, como yo me sentiría si me lo hacen a mí, ella no tuvo esa evaluación, ella no tuvo esa evaluación, sino que ella rápidamente tomó el niño y lo cambió de posición. La otra, como le decía anteriormente, parece que tenía un sueño muy grande, que no notó cuando le movieron el niño, así hay creyentes que no han oficiado su ministerio, pero se están descuidando de él, y otros lo están zarandeando. Bendito sea el Señor. Y cuando ella hace ese cambio rápidamente, bruscalmente, dice que al día siguiente, la otra nota que su niño no está consciente, no está respirando, no tiene pulso, y ella, me imagino, rápidamente se asusta, se pone a llorar, y todo lo demás. Pero cuando ella va a revisar al niño, porque hay algo, y es que todo el mundo conoce lo que es de él. Dice que mientras ella está en esta agonía revisando, ella se da cuenta que hay algo que no está bien. ¿Ok? Está muerto, me siento mal, perfecto. Pero el niño está, el niño, hay algo en él que no me combina. Yo no siento el dolor de madre igual. No lo puedo sentir. Me siento mal porque es un niño murió, ¿verdad? Pero el dolor no es igual. Por eso, cuando a una persona se le muere su madre, ninguna persona sabe decirle, yo siento lo que tú estás sintiendo, si a usted no se le ha muerto. Usted va y ve a una gente en llanto, se parte en una silla, malo, por una situación que perdió un pariente muy cercano, o una pareja, un amigo, ¿verdad? Muy cercano, alguien muy cercano para que le duela, y usted va y le dice, te acompaña en tus sentimientos. ¿Está bien la palabra? Te acompaña en tu dolor. Pero cuando una persona te dice, yo sé por lo que tú estás pasando, yo siento lo que tú estás sintiendo. Si usted lo conoce, usted dice, wow, pero ¿qué fue lo que me dijo? Ella no sabe lo que me está diciendo. Ella no sabe lo que me está diciendo. Él no sabe lo que dijo. Entonces, esta madre siente un dolor ajeno. Ella está sintiendo un dolor por la muerte de un ser humano, y más de un bebé, porque como ella es madre, ella no puede imaginar si ella perdiera el de ella. Y ella dice, este no es mi hijo. No lo siento, no lo veo, no siento la maternidad, como la sentí cuando lo recibí en mis brazos en el momento que nació. Porque aún más, si el niño muriese. Y la otra rápidamente se defiende, porque ella está pendiente. Y le dice, ese es tuyo. Pero, ¿y por qué ella dice esto? Así hay personas, mayormente el dominicano, por así decirlo, que cuando hace algo mal, se delata. Esta mujer se delató en ese momento, y cuando estuvo delante del rey, dice que cuando fueron delante del rey para avanzar, están dando su veredicto, dándole su explicación cada una, y empezó primero la dolida. Y cuando ella empieza y dice todo lo que pasó, entonces la otra dama dice, no, ese es tuyo, ella era querida, me lo presenta. No dio una justificación. Consciente. Que usted leyendo la Biblia, si es buen entendedor de lo que estoy diciendo, con poca palabra basta, como dice un refrán, usted entiende que ella no tuvo base para defenderse. Ella no tuvo base. Y cuando ella da este veredicto, ¿verdad? El rey, él se dio cuenta, pero para no hacer una renciña, tuvo que utilizar la sabiduría de Dios. Y dice, fulano, un ejemplo, imagíname aquí que hay un alguacil, ve, tú que estás allá de la puerta, tráeme una espada. Todo el mundo me imagino que se quedó como, wow, el rey no va a matar aquí de momento y se va a quedar él con el muchacho, ni una ni la otra. Quizás, ese fue su pensamiento, porque un rey mandara a buscar una espada donde se está dando una situación, ¿verdad? Si no es que baje el cestro, hace algo, usted dice, aquí quedé. Pues cuando viene el guardia con la espada, dice que el rey Salomón, le dice, bueno, como no se sabe entre las dos, cuál fue la que dio a luz, de quién murió, etcétera, vamos a hacerlo rápido, para que salgamos del tema. El problema es el niño. Yo, como rey, voy a tomar una sentencia determinada, y voy ahora a cortar el niño en dos mistades. Una tomará una parte, y la otra tomará la otra parte. La madre, angustiada, se postra en tierra, no sé si le besó las faldas, si comenzó a asobarle los pies, a gritar sobre él, no se sabe qué pasó en ese momento, pero desgarradamente, como dice la palabra, ella comenzó a sentir el dolor de una madre, si le matasen a su hijo. Y ella dijo, no, déjeselo a ella. Sin embargo, vemos ministerios, personas en Dios, creyentes de la palabra, de la fe, que saben que su ministerio ha menguado, se ha asfixiado, bruscamente lo han matado, y como el otro que llegó detrás, no se sabe si tiene tres meses después de usted, o si tiene más para delante de usted, siempre buscan la forma de dónde cortar. Y se para aquí delante en el podio a comenzar a fluir en un ministerio Y, usted dice, no, mira este, si hubiera sido yo que hubiera agarrado ese micrófono, yo lo hago de tal forma, como decía la pastora ahorita, o, ah, mira este adorando, no, yo lo hago mejor, mira, se lo digo la letra, y estas personas, mata y asfixia ministerios, forman un complot o un comité, un gabinete, una pandilla, como usted lo quiera entender, y cuando forma este círculo vicioso, busca dos, tres remanentes que estén ahí, como cuando él empezó para llegar ahí, que le den secunda, que lo secunden, perdón, y cuando él consiguió que lo secunden, ya se aman en grupito, se sientan juntamente al frente, para que cuando el hermano vaya y diga lo que va a decir, se sienta intimidado de ellos, y comienzan a quedarse iguales, que no está pasando nada, comienzan a burlarse, a secretearse entre sí, a mirarse uno con otro, a decir, huepa, buscar la forma de que él entienda que no lo está haciendo bien, que ellos lo hacen mejor, que así no se debe de hacer, para tratar de ahogar el ministerio del hermano, para detenerlo, para que mengüe, esta madre, le entrega a su niño a ella, no, no, déjeselo, y ella sigue abogando, no, pero, ese muchacho es mío, ella sigue diciendo que el muchacho es de ella, no, 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 ese muchacho es mío, bueno, el rey dice, bueno, uno dice que es de ella, y otro dice que sí, que es de ella, entonces no se sabe, pero ahora llegó el momento, llegó el jaque mate, cuando llegó el jaque mate en esta situación, el rey se dio cuenta rápidamente de lo que hay, dijo, a esta le dolió, la otra ni siquiera pestañó, ni preguntó qué van a hacer con el niño, no, ni dijo, por qué usted va a hacer eso, nada, no dice que ella exclamó una palabra, el rey ya sabe qué solución, y usted conoce el final de esa solución, o de ese veredicto final, dice que el pueblo todo se enteró, y dice que temieron, porque entendieron que el rey tenía sabiduría, temieron por esa situación, todo el pueblo se atemorizó por la situación de ambas, gloria al señor, y para contar rápido, en los otros dos puntos, en lo que es la introducción, el mismo, lo que es el desarrollo, nosotros vemos, no solamente a estas dos personas, ya lo demás son solamente puntos, o señal, o pinceles, vemos a Noé, cuando estuvo en el diluvio, vemos a Abraham, cuando abonga delante de Dios, por lo y su familia, son derechos, dice que, yo dije, que son derechos, razón, y equidad, o hay un derecho, o hay una razón, o hay una equidad, pero hay justicia al final, pero una de las tres, siempre abarca un punto, Abraham no pidió justicia para él, la pidió para alguien que él sabía que estaba bien, Noé, nunca le dijo a Dios, dame justicia, sino que Dios vio que él la necesitaba, y por medio de él, recibieron su familia, vemos a Gamaliel, no dice que era un servidor de Dios, y que guay, que es verdad, pero Gamaliel, fue un instrumento, que Dios utilizó, para salvar a Juan y a Pedro, del concilio, ¿verdad? Vemos, a este hombre también, a Abed y a Caín, Abed ya estaba muerto, nunca le dijo adiós a mi justicia, nunca se imaginó que Dios, que su hermano, perdón, lo iba a asesinar, sin embargo, yo le digo que justicia es derecho, razón y equidad, Dios tenía ambas para castigar a Caín, y por eso castiga a Caín, aunque Abed no reclamó, Dios dice por la sangre que tú derramaste inocente, yo voy a hacer justicia, porque aún después de muerto, Dios hace justicia, como hablaban anteriormente de los huesos, Dios no deja nada media, no importa cuántas veces el diablo te quita la vida, no importa cuántas veces te declaren muerto, no importa cuál diagnóstico médico tú tengas en tus manos, Dios te abarra de hacer justicia, gloria al Señor, no importa quién te quitó el marido, la esposa, no importa quién te haya calumniado, no importa cuántas veces te hayan robado o engañado, Dios también te hará justicia, porque es tu derecho, tu razón y tu equidad, bendito sea el nombre de Dios, mi alma adora al Señor, ese ha sido el mensaje de este día o de esta noche más bien, y para concluir, mientras estaba no ahí orando, gloria a Jesús, el Señor me mostraba a la pastora recogiendo leña, y ella estaba vestida con el uniforme de las damas, y la veía recogiendo leñas, y el Señor luego me muestra otra visión, donde la veo a ella delante, y nosotros los demás, con las manos sobre sus hombros, detrás de ella, en fila, y luego el Espíritu de Dios, en cuya presencia estoy, me ministraba y me decía, así haré justicia, de acuerdo al orden señalado, Dios hará justicia, para el que no entendió, de acuerdo a la posición de cada una, Dios hará justicia, eso me entregó el Espíritu Santo, y yo quiero que en esta noche eso se lleve a cabo, amén, porque Dios hará justicia en este lugar, suéltelo un aplauso al Señor, mi alma adora al Señor, aleluya, pase pastora, santo sea al nombre de Cristo Jesús, aleluya, mi alma adora tu nombre, Espíritu Santo de Dios, santo sea al nombre de Cristo, poderosa, las demás, ubíquense, la que quiera recibir, así como dijo, entralo, creo que fue uno de los profetas, cuántas veces, ah, tantas veces, bueno, eso es lo que tú vas a recibir, que si el verdad se ha habido eso antes, lo entra más, ¿verdad? Un solo lado, santo sea tu nombre, Espíritu Santo de Dios, aleluya, mi alma adora tu nombre, los demás, pongámonos de pie, o pónganse de pie más bien, y vamos todos a posar nuestras manos hacia ellas, o hacia nosotras, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, hay una persona aquí, que el Señor me ministra, que tiene un problema en el útero, y esta noche la declaramos sana en el nombre de Cristo, amén, gloria al Señor, santo sea el nombre de Dios, aleluya, subí al monte, traje madera, a edificar la casa de Jehová, subí al monte, traeré madera, para edificar la casa de Jehová, pondré en ella su voluntad, tú serás glorificado, es que será glorificado, así lo ha dicho Jehová, así lo ha dicho Jehová, Jehová, tú serás glorificado, yo seré glorificado, así lo ha dicho Jehová, así lo ha dicho Jehová, es que seré glorificado, yo no sé que el Señor va a hacer en esta noche y siento el vientre de esa persona y mi alma adora al Señor, aleluya, donde el Espíritu Santo de Dios está obrando ese milagro, bendito sea su nombre, aleluya, yo no sé si los que están en el lado derecho quieren recibir la justicia, pero yo levanto mi mano en fe para recibirla también, porque el Señor será glorificado y ha dicho en este mismo año yo te haré justicia, gracias, de tanquita en tu nombre de dos sendas, a ni na un cucu se quita manso, oh mi alma adora tu nombre Espíritu Santo, es que será glorificado cada una de esas leñas son las que están a tu espalda bendito sea el nombre de Dios esas son las leñas que tú estás recogiendo necesito esa unidad necesito ese respaldo mi alma adora papá de panse a ni na o te cose a ni panse que te manse ni panse de manso ella le pasó a tu de manso el que será glorificado y yo seré glorificado y tú serás glorificado así así lo ha dicho no va a nadie se le dará menos de lo que merece me dice el Espíritu de Dios a nadie le dará menos de lo que merece hay gente que ya yo le entregué hay gente que ya yo le di este año y ellos lo miran y dijeron y será eso realmente lo que merezco y se sintieron inconformes pero dicen Señor eso que recibiste de eso que te quejaste eso fue lo que te entregué ay mi alma adora papá eso es lo que he entregado yo puedo ver la visión ahora mismo gente que recibieron algo se sacan la mano y dicen pero es que no y vuelven y entran para ver si ven algo más grande pero es eso que he puesto en tu mano utilízalo bien hazte responsable de ello no sea como la borramera que una de ellas quería tener más de lo que le dieron el hijo quizá estaba destinado para vivir en ese momento pero ella lo quería por largo plazo es que hay gente que está por el momento y quiere que está por largo plazo nadie es eterno aquí después que Adán pecó a mi alma adora hay cosas más grandes solamente tienes que esperar y creer oh mi alma adora tu nombre oh mi alma adora papá padre gracias señor y que seré glorificado así lo ha dicho Jehová te estoy diciendo que lo ha dicho Jehová así lo ha dicho Jehová y que seré glorificado y yo seré glorificado así lo ha dicho así lo ha dicho así lo ha dicho Jehová así lo ha dicho Jehová y que lo ha dicho Jehová y que lo ha dicho Jehová y yo seré glorificado y que seré glorificado padre gracias hasta aquí mi parte suéltale un aplauso al padre hijo y espíritu de Dios gloria gracias Jesús gracias